Herobrine, este personaje que muchos aseguran haber visto, se dice que solo es una leyenda. Otros aseguran que realmente existe la programación del juego y solo aparece de vez en cuando, pero los menos escépticos aseguran que este es un ente encarnado en el videojuego. El día de hoy les voy a dar a conocer 5 apariciones de Herobrine más escalofriantes y reales en Minecraft. Número 5 En el puesto número 5 tenemos a un usuario que se encontraba en su mundo de Minecraft. Se encontraba en una aldea recogiendo trigo. De pronto, algo logra llamar su atención. Se sentía vigilado, a pesar de que nadie más aparte de él se encontraba en la partida. No podía dejar de sentirse observado. Después de unos segundos, logró captar una silueta a lo lejos, en una colina en el desierto. Intenta acercarse a ella, pero... Lamentablemente, unos bloques de arena impidieron que lograra observar a detalle el extraño ser. Estaba tan impactado que revisaba constantemente la zona, además de revisar la lista de jugadores en la partida. No lograba creer lo que había visto. Por suerte, logró documentarlo en este video. Cabe aclarar que está jugando en una versión realmente vieja del juego. Logramos deducir que está en versiones realmente antiguas ya que el video fue subido el 12 de agosto del 2013. En aquel entonces, la barra de experiencia y de hambre era la novedad en el juego. Al final, el usuario dejó un mensaje a su audiencia, dando su opinión sobre lo que ha visto. Número 4 En este video, un usuario se encontraba en una partida de Minecraft, explorando el bioma animado. Se dirigía a una pequeña colina y sin darse cuenta, se topó con algo escalofriante. Sin percatarse de que algo lo vigilaba, caminó y continuó jugando. Fue hasta el momento de subir el video cuando el jugador se dio cuenta, gracias a sus suscriptores que lograron verlo. Inmediatamente le avisaron del aterrador suceso. Número 3 Este video es bastante conocido. Es del youtuber Gona89, el cual se encontraba realizando el experimento de hace ya varios años, invocando a Herobrine. Simplemente encender con el mechero la parte de arriba del bloque del mundo inferior. Así que bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, como podéis ver, yo no veo a Herobrine. No sé tanta leyenda de Herobrine y todo esto, pero no tengo ni idea. No veo nada raro, estoy mirando y tal, pero no veo nada raro. Así que bueno, aquí se acaba la leyenda de Herobrine, aunque ¿qué ocurre? No tengo ni idea, no, no, pobrece que pase nada. Pero no, eh. Hostia, ¿sabéis visto eso que me ha golpeado? Eh, 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 eh. Eh, ¿qué está pasando? Eh, 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 eh. ¡Hala, hala! Mira el lobo como se mosquea incluso. Eh, uh, ¿me está atacando Herobrine o qué? Madre mía, madre mía. No sé qué está pasando, no sé qué está pasando ni qué me está atacando. No entiendo. Mirad los lobos, ¿cómo están cabreados? ¿Qué pasajero Brain está atacando a los lobos? Increíble. ¿Qué está pasando? Yo me piro de aquí, paso de esto. ¡Hala! Mirad el cerdo como le está atacando también. Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando? Me está atacando. Al final me mata, menos mal que está en Pacífico. Eh, no, 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 no. ¿Qué me está atacando? No. Es realmente increíble. Él aseguró que nada estaba preparado ni truqueado. Es imposible que sean jugadores invisibles, pues lo atacaban en diferentes direcciones, incluso a los mobs al mismo tiempo. Bastante extraño. Número 2 En este video, se ve a un usuario que está sobreviviendo a la noche, nuevamente en una versión realmente antigua en Minecraft. Logró percatarse que en un árbol se encontraba un extraño ente. Finalmente, al lograr verlo y saber que no le estaba jugando solo, salió huyendo de ahí. Número 1 Este es el avistamiento más cercano conocido en Minecraft. El usuario se encontraba narrando su gameplay y se dirigía a su mina. Allí ocurrió algo impactante. Les traigo subtitulado por primera vez este video y suceso, que realmente deja asombrado a más de uno. El usuario, confundido por lo que creía haber visto, se cercioraba de que estuviera solo en la partida, pues había visto a otro jugador más. Y bueno chicos, espero que les haya gustado todos estos, pues esta temática de un poco de espanto de Minecraft. Un poco de terror con Herobrine y todos sus avistamientos. Que bueno, yo sinceramente jamás lo he visto. Será porque tampoco juegan supervivencia, así que pues obvio no lo voy a ver. Pero es bastante, bastante espeluznante chicos. Así que pues si ustedes lo han visto o conocen a alguien que lo ven, por favor no olviden dejarlo acá en los comentarios. Los saludos, pues ya saben, al final de este video. Y si quieres saluditos, no olvides comentarlo también en este video. Bastante entretenido. Y bueno, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que también conozcan los grandes avistamientos de Minecraft. Y pasen un pequeño rato de terror chicos. Ya saben que puedes dejarme tu like, que se super super agradece. Suscríbete a este canal para más contenido. Y nos vemos pronto en nuevos videos. Les dejaré aquí los bloopers que tuve al grabar, ¿vale? Porque pues tuve que editar mi voz a ser un poco más espeluznante. Ya saben que esta que está escuchando es mi voz real. Pero bueno, hice mi voz un poco más espeluznante conforme el video chicos. Así que bueno, aquí me despido. Adiós. No sé por qué me siento un poco sugestionado o asustado al hablar de estos temas. De tanto que he investigado, que he leído y escrito para este video. No sé por qué me siento un poco como asustado creo que de tanto leer de lo mismo. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar?